¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es la gente que está hablando de aquí? ¿Qué es la gente que se la dice? ¿Cuándo ya levor? ¿Cuándo ya levor? ¿Ponera de aquí? ¿Qué es la gente que está hablando? ¿ predictores y nos han dicho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!